...a través de las redes sociales y llevamos a... ya está la Policía de Investigación ubicando el lugar para identificar, también teniendo contacto con la víctima para continuar con todas las ideas de la fuente. ¿La chica ya metió la denuncia? No, no la ha presentado hasta el momento, ahorita que terminamos la mesa, no la había formalizado, solamente la apertura de oficio que se hizo por el video. ¿Ya tendrán identificado? Estamos iniciando. La pregunta es, por parte, ayer se manifestaron por el tema de un homicidio que ocurrió... ...se ha dialogado con la familia, hay una orden de ofrección, ellos lo saben y estamos trabajando. Olga, ¿no ha recibido la denuncia sobre la joven que murió ahí en el hogario, en Real de Catorce? ¿Sobre estos gases tóxicos? No tengo conocimiento de la misma, pero ahorita lo indagamos. Gracias.